Los Mochis, Sinaloa, el espectaculares voces operísticas mochitenses ofrecerán grata velada de zarzuela y canciones mexicanas este jueves en el CIE y la entrada es libre. Lee también, Academia de Danza de Romina Castillo dio el gran show, entre México y España con voces líricas del mundo, es el preconcierto de titulación que han preparado los alumnos de la licenciatura en música del Aguadeo el 12 de julio en la sala de diálogos del CIE en punto de las 6 horas para todo público. Será un bonito programa muy digerible para que lo disfruten y se diviertan todos, y que la gente sepa que en los Mochis existe música de este nivel, manifestaron los próximos alumnos egresados de música quienes invitan al público a disfrutar de esta velada musical con canciones de los compositores mexicanos Manuel M. Ponce, Agustín Lara, Consuelo Velázquez, María Greber y el cubano Osvaldo O'Farril, y de la zarzuela española Las Hijas del Sebedeo, de la zarzuela María Fernanda, entre otras. Lee también, Mariposa Cuatro Espejos, otro atractivo en Chapultepec, el encola soprano Estefanía Castillo Leiva cantará zapateado, la tarántula, de la zarzuela la tempranica y el tema quizás, 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 del compositor cubano Osvaldo Farrés, la mechosprano Nancy Soberanes cantará Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez, y Habanera de Don Gil de Alcalá. El tenor Mario Benítez cantará el cebollano de la zarzuela Luisa Fernanda, y Aquellos ojos verdes, la soprano Teresa Ochoa cantará La paloma, de la zarzuela El barberillo de Lavapiés, así como un popurrí de las canciones de Agustín Lara, y la soprano Rosa Inés López cantará La verbena de La paloma, todos acompañados al piano de virtuoso músico mochitense Sergio Garzón. En esta nota, los mochis ópera Guadeo Fie. Gracias. Gracias.